Hola, hola querida Libra, esta tirada es especial. Para ustedes, las mujeres del signo de Libra, vamos a preguntarle esta cuestión al tarot, esta cuestión de si es un mes apto para buscar a esa persona. Yo estoy a favor de que las mujeres también tienen esta oportunidad de, sí, por supuesto, buscar a la persona, buscar al ser que se ama todavía y de dar ese aventón, de darse ese aventón, pero a veces es óptimo y a veces no. Esto también lo va a definir diversos factores del entorno, porque a veces funciona y a veces no funciona. Entonces no es algo exclusivo de voy a esperar a que me busque o voy a buscarlo. Entonces todo va a variar mucho y eso es lo que quiero preguntar este mes para las que tengan esa duda, ¿no? Y sientan ese cosquilleo, esas ganas de ir en búsqueda de este ser, ¿no? Entonces vamos a empezar. Vamos a ver, Libra, así es. Momento o no es el momento adecuado. Porque no es el momento. No. 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 Hey. ok mi querida libra mía wow 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 no me quedé sin palabras realmente estoy sin palabras es una combinación intensa súper intensa sobre todo porque es una lectura de amor y bueno a veces con mucha suerte pues no sale algún este alguna carta no relacionada con los sentimientos pero en esta ocasión tenemos tres cartas bastante fuertes con un significado importantísimo en esta cuestión de lo que es el amor bien mira por supuesto por supuesto que es un momento propicio para que tú te comuniques con esa persona sin embargo aquí las cartas te dicen analízalo muy bien porque si tienes a más personas en mente y no a sólo una también corres el riesgo de buscar a la persona incorrecta pero hay una probabilidad muy alta de que tú en realidad busques a esa persona que realmente te va a hacer feliz es que esto no sólo aplica en buscar a alguien del pasado sino también en atreverte a hablarle a alguien que te esté gustando que te esté conociendo que te esté interesando ok entonces no es hacer hacia un solo sentido se trata de ir en búsqueda del verdadero amor de la verdadera persona la que te está moviendo la que te interesa y que por supuesto sientes que puede suceder o retomar en dado caso no algo por ello es que noto repito y que es importante que analices bien por quién te vas a jugar esta carta no porque así que tienes todas las de ganar pero hay que saber por qué es lo que es lo que es lo que hay que apostar no entonces es como un juego tienes que jugártela y lo sobre todo que lo tienes que hacer con una buena intuición de corazón no apostarle a algo que que te llene no ir por alguien que que tu corazón te indique no irte solamente por no sé la cuestión del interés en la cuestión del sexo nada más o del bueno otros factores hay que puedan estarte dando vueltas no déjate empujar por el corazón déjate empujar por el amor porque es lo que va a definir si va a tener una buena resolución o una mala resolución como te digo mira vemos estas dos magníficas cartas bellas realmente con un montón de significado pero que aquí lo básico es lánzate quieren sobre todo en la comunicación no mediante la comunicación todo empieza siempre con esa comunicación el lenguaje con el uso del lenguaje también también es estas cartas te invitan a hacerlo con tacto la belleza del lenguaje es súper importante no tanto que utilices cosas románticas cosas cursis sino que apliques la lengua que apliques tu lenguaje a tu favor no decir las palabras correctas sin exagerar sin tampoco parecer tan frías sin o sea un punto equilibrio que no que no desagrade a la persona a la que tú vayas a abordar porque muchas veces de eso eso es lo que define no muchas cosas que nos suceden en cómo decimos las cosas como dice por ahí un dicho en el pedir está el dar y eso es sumamente cierto porque en ocasiones somos bruscos o en realidad exageramos cuando alguien este bueno hace mucho drama de una forma también muy desagradable muy exagerada nos resulta también horrible no o muy insistente o muy como chantajista entonces hay diferentes diferentes nociones que se pueden dar a través de ese de la comunicación importante importante pero aquí lo más importante es el empuje que tú tengas el valor aquí te dicen las cartas ve busca esa persona que está en tu cabeza llámala háblale envíale un mensaje si tienes la oportunidad de hablarle directamente hazlo ok es un momento súper apto adecuado para ti y que bueno tienes que aprovechar este mes porque yo creo que no todos no todos los meses ni los tiempos son iguales entonces hay que aprovechar este momento que es bastante apto hay gran probabilidad pero te digo piénsalo bien no vayas a cometer un error e ir en búsqueda de la persona equivocada porque eso también puede suceder importante el tema del lenguaje de la comunicación sobre todo ser muy valiente a veces nos hace falta dejar de pensar mucho las cosas le damos muchas vueltas y vueltas y no nos atrevemos y eso nos afecta en ocasiones nos afecta porque nos frena nos frena la vida nos frena nuestros deseos nuestros sueños se frustran por darle muchas vueltas ve y hazlos es todo porque mira también noto aquí otra carta magnífica pues que me habla de un de una resolución a esta pregunta que planteamos muy certera ok una mira si tú haces esto realmente puedes estar encontrando nuevamente ya sea si es alguien del pasado repito o es alguien nuevo eso va a variar en ti pero al hacerlo se puede dar una relación retomar o iniciar lo que sea resurgir también una nueva relación una nueva convivencia amor mucha sincronía y también es algo que que te puede llenar mucho en todos los aspectos no pero sobre todo en el tema emocional o sea te puedes enamorar o volver a enamorar y volver a sentirte muy pero muy feliz que es lo que al final de cuentas estamos buscando ese amor que llene entonces alerta abre bien los ojos porque puede estar aquí la llave de tu felicidad claro si la tomas y si también aquí dejas a un lado los pensamientos porque si lo piensas ya no lo haces esto es algo solo que una persona está aquí loco no entonces es alguien que que solo lo hace sin pensar a eso te está incitando a hacer esto sin analizarlo mucho porque de otra manera obviamente no se va a poder no lo puedes concretar ok eso es todo ya para no exenterme más esta simple pregunta y bueno te espero en los próximos videos vamos a estar analizando por supuesto cómo va a ir este mes de febrero en cuanto a lo económico a lo financiero sale excelente mes cuídate mucho no olvides abrirle la puerta de tu corazón a Dios y eso consiste únicamente en ser amable en intentar cada día ser la mejor versión de ti intentar cada día ser mejor persona contigo y con los demás eso eso es abrirle la puerta a Dios cuídate mucho y nos vemos 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 y nos vemos